Bueno, en el capítulo de esta semana de las cloacas del Estado, volvemos a recuperar la investigación que lleva la Audiencia Nacional sobre el robo de la asesora de Pablo Iglesias, Dina, que acabó en manos de OK Diario, y sobre el informe PISA, que según acabamos de descubrir, se incautó también en el domicilio del comisario Villarejo. Cuando en noviembre de 2017 la policía entra en casa de Villarejo, se incauta de un montón de documentación en papel, pero también de una serie de USBs y de memorias de móvil, de teléfono móvil. Ahí se descubre que un teléfono móvil que había sido denunciado por Podemos, que había sido robado en noviembre de 2015, pues está en casa del comisario Villarejo. De ese móvil se habían rescatado algunas capturas y algunos comentarios que habían sido publicados en OK Diario, pero que también habían llegado a la revista Interview, como igual que llegó el pendrive robado al fiscal Orrach. Ahora, además, se encuentra el informe PISA, detectamos que está el informe PISA. ¿Por qué es importante? Pues porque parte de la información del informe PISA, como las cuentas de Pablo Iglesias en Bruselas, vienen del teléfono de Dina. Es muy importante, nosotros tenemos al propio Inda, que nos lo va a explicar y es que él se hace con el informe PISA antes del año 2016, es decir, a finales de 2015, precisamente es en noviembre de 2015 cuando a Dina se le roba el teléfono, por lo tanto, la policía, o alguien muy cercano a la policía, robó el teléfono de Dina, hizo el informe PISA y se lo entregó a Eduardo Inda. Vamos a escuchar a Inda. El informe, oye, el informe lo tengo yo hace dos meses, tres, dos, tres, es que no me acuerdo, no es que no te quiero decir cuándo, es que ni me acuerdo, pero vamos, esto no se hace antes de las elecciones, después de las elecciones. Vale, bueno, yo te digo, a mí eso es lo que me dijo en el interior, que se habían cargado después de las elecciones. Y que se había echado mano de una denuncia que había hace un montón de meses. Y que se había echado mano de una denuncia que estaba así en activar de hace un montón de meses y que se reactiva la investigación después de las elecciones. Falso, falso. O sea, si quieres contar esto, cuéntalo, pero mentirado. No, eso ya lo conté yo. Para poder descubrir y realmente confirmar en el sumario que hay una interrelación, esta interrelación que estamos explicando entre el robo del móvil y el informe PISA, Podemos solicitó una serie de diligencias, que era seguir el viaje que recorre el teléfono móvil desde que se lo roban a Dina, a la asesora de Pablo Iglesias, en un centro comercial de Madrid, y se vuelve a abrir ese teléfono para descargar la documentación. Eso es muy fácil de saber a través de los posicionamientos telefónicos. Sin embargo, el juez denegó a Podemos esos documentos. Ahora Podemos se pregunta si nos lo has denegado cuando nosotros estamos indicando que el teléfono de Dina y el informe PISA están relacionados y resulta que el informe PISA se ha encontrado en casa de Villarejo, pues, señoría, o es que ya ha hecho usted la investigación o nos tiene que aceptar las diligencias. Se investiga por partida doble precisamente porque, a priori, es la reacción que tiene el juez, porque está en la pieza principal. Nosotros hemos dicho que en el registro se ha encontrado el informe PISA. En la pieza DINA ya están imputados, en este momento, Alberto Pozas, que era director de Interview y que después pasó a ser miembro del Gabinete de Comunicación de Pedro Sánchez por su colaboración y por entregar esa información de Pablo Iglesias al comisario Villarejo. También el subdirector, Luis Rendueles, está imputado por este mismo procedimiento. Por lo tanto, la pieza DINA, que aún continúa secreta, se han hecho unas determinadas diligencias que se desconocen y el informe PISA tiene que pasar a esa pieza para que realmente se investigue esta cadena de la brigada política en la que se mezclan las acciones ilegales de los policías con el beneficio que sacan determinados periodistas por colaborador con esa cloaca policial y, sobre todo, el beneficio que sacan determinados partidos políticos que lo han estado utilizando a pesar de ser falso o producto de un robo contra un partido político determinado. Aquí está el caso de DINA, igual que el caso que contamos en el capítulo anterior del USB del fiscal Orrach, demuestran esta estrecha vinculación que existe entre la cloaca periodística y las cloacas del Ministerio del Interior. Lo curioso de lo que pasó con el robo del móvil de DINA es que eso se esguació, se vendió por piezas. Es decir, había unas fotografías que parecían más o menos sugerentes que le podían servir a Interview y allí que acabaron. Pero, por otro lado, por ejemplo, conversaciones entre Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias fueron publicadas en OK Diario, en el medio de comunicación de Eduardo Inda y, sobre todo, la información más valiosa, que serían las cuentas en Bruselas que tienen todos los eurodiputados, como era Pablo Iglesias en ese momento, apareció incluido en un informe falso que llegó a manos limpias con el cual procedió a hacer diferentes acusaciones y querellas que todas fueron descartadas por los tribunales. Una de las mayores vergüenzas de nuestra democracia es la existencia de una trama criminal que vincula a policías corruptos, a medios de comunicación y a grandes empresarios. Ha sido sorprendente para Podemos y por eso solicita que se dé una explicación coherente por parte del juzgado el hecho de ver que, por un lado, está el informe PISA en la pieza principal y que, por otro lado, está la causa DINA. Viendo esta relación que hay de hechos de que información del móvil está en el informe, Podemos solicita que todo se fusione y que se investigue como un conjunto, no que se investigue por separado cada una de esas cosas. Bueno, y de esto solo podemos decir que continuará.